Gracias, PROM Perú, por la oportunidad de compartir esta mañana estas ideas acerca de un tema tan de actualidad, como es precisamente el manejo financiero de las empresas en tiempos de crisis, sobre todo considerando que gran parte de los presentes son empresarios y están vinculados de una u otra manera con el quehacer de PROM Perú, siendo exportadores mayormente. Entonces he querido justamente orientar esta charla acerca de este tipo de problemática, esencialmente dirigida a atender lo que podría ser el impacto de esta coyuntura de crisis en empresas del ramo que esencialmente son empresas que podrían ser pequeñas, medianas y también que se dedican a la parte exportadora. Entonces lo que estábamos tratando de cubrir esta mañana es precisamente el querer o pretender enfrentar o entender este fenómeno el cual estamos enfrentando. Una vez ya nosotros tenemos una idea acerca del tipo de crisis, el tipo de problemática que tenemos delante, podemos ya hacer un inventario si se quiere ver el tipo de herramientas con las que contamos para poder enfrentar esta situación. Si no sabemos de qué se trata, difícilmente nosotros podríamos saber cómo lo resolvemos. Y luego en la tercera parte, ya digamos, como se ha dado también en ocasiones, sobre todo por coyunturas, digamos, de crisis de estas dimensiones, necesariamente el Estado tiene que intervenir, entonces pone a disposición del empresariado una serie de medios para poder manejar esta coyuntura y que no se constituya, digamos, la situación en un hecho sistémico que podría generar daños aún mayores, sobre todo a variables agregadas como es el empleo y la producción. Y bueno, cerramos esta mañana con lo que serían algunas recomendaciones generales que podrían hacerse precisamente orientadas a lo que es el propósito de esta charla, que es esencialmente volvernos a hacer la pregunta de cómo podríamos hacer el manejo de una coyuntura tan especial. Precisamente, la primera pregunta es qué tipo de crisis nos enfrentamos. Quería comenzar acá con un pensamiento de Benjamin Franklin, que dice, cuida de los pequeños gastos, porque un pequeño agujero puede hundir un barco. Acá un poco el enfoque es tener cuidado del detalle. Hay a veces aspectos, digamos, de nuestro quehacer empresarial, sobre todo a nivel, digamos, de los empresarios, propietarios, dueños de empresas, que a veces los perdemos de vista. Yo creo que ese es el momento de ser bastante detallista, sobre todo en términos de lo que podría tener un efecto en el corto plazo de algunas variables críticas para nuestras empresas, principalmente lo que son los ingresos y los gastos, y cómo estos pueden ser adecuadamente manejados, porque de eso se trata un poco la magia, si se quiere, del gestor financiero, del administrador de las finanzas de una empresa, que no solamente es el gerente financiero, sino en realidad tiene las responsabilidades de los dueños, los gerentes generales y todos los esquemas de gobierno. Entonces, un poco la reflexión, quería comenzar con esta reflexión, porque la idea es esa, que en circunstancias especiales de tormenta, el diablo esté en los detalles. Hay que fijarnos de repente, no volvernos tacaños, pero sí significa que hagamos un repaso, digamos, de todas nuestras variables que podrían afectar todas las dimensiones, que podrían ser consideradas, digamos, para efectos de poder definir una estrategia. Entonces, viendo un poco las dimensiones de una crisis, podríamos enfocarla, digamos, de acuerdo a una economía emergente, como es la peruana, y conectada con el mundo, que se establece, digamos, o se plantea o se plasma, digamos, en dos dimensiones. Primero, en un frente externo, precisamente por el impacto que puede tener, digamos, una crisis global en el precio de materias primas que nosotros exportamos, esencialmente el cobre, el estaño, de los cuales somos líderes mundiales, y con proyectos importantes también en esa línea, la volatilidad también de los mercados financieros, lo que afecta directamente nuestra capacidad de endeudarnos en el exterior y la capacidad de nuestras empresas también de endeudarse en los mercados internacionales. Básicamente, aquí estamos hablando del rating, digamos, de los papeles peruanos, del riesgo país, si, digamos, hay una amenaza en cuanto a lo que podría ser la clasificación del mercado local, de la bolsa, entonces toda esa volatilidad en los mercados, obviamente, tiene un impacto directo en costos financieros para las empresas. Bueno, es obvio que también hay un impacto en lo que es el comercio internacional, el tráfico, digamos, de las mercancías, la capacidad, digamos, sobre todo de poder colocar nuestras exportaciones no tradicionales en el mercado, y ciertamente todas las operaciones secundarias, que tienen un efecto indirecto, como el transporte, el comercio, si no hay importaciones, de repente los importadores y son comercializadores locales, no sé, de bienes, de bienes de consumo, no van a tener, digamos, que mercaderías comercializar, y naturalmente vienen también como colófonos servicios, que se prestan, digamos, a este tipo de actividades vinculadas con el frente externo, que tienen mucho que ver con justamente los exportadores que se vinculan, digamos, a ProPerú, por ejemplo. Y en el frente interno justamente tenemos impactos agregados en lo que es la capacidad productiva, básicamente el nivel de oferta que, digamos, se tiene en este momento mermado, y obviamente si no se opera, eso impacta en los niveles de ingresos, sobre todo en las personas asalariadas, o las personas que son trabajadores independientes, que no pueden generar, digamos, un ingreso que a la vez se manifiesta en su capacidad de consumo. Entonces, todo esto en conjunto afecta a las expectativas mismas de los agentes, básicamente, por el lado de los trabajadores, las personas naturales, las familias, que prefieren, digamos, ahorrar en vez de consumir. Y al no consumir no hay demanda de productos, y como no hay demanda de productos, las empresas también dejan de invertir, también no se da ese gasto de inversión. Entonces, se posponen, digamos, las iniciativas de inversión y, por lo tanto, las expectativas, digamos, también se deterioran. Entonces, siendo este el impacto, digamos, en la economía peruana, tenemos que referirlo, ¿no?, a cómo fue que la pasamos, ¿no?, en diferentes crisis, ¿no?, que se han dado, siendo esta crisis muy sui generis, ¿no? En el crack, digamos, que se dio en el año 29, ¿no?, se origina, fue, digamos, un colofón, si se quiere, de todos los cambios radicales que se dieron en la economía mundial después de la primera guerra, ¿no?, con la caída, digamos, del imperio, ¿no?, del imperio británico, básicamente, la pérdida, digamos, de su relevancia internacional, la pérdida de la guerra, digamos, por parte de Alemania y las compensaciones de guerra que tenían que hacerse. Estados Unidos se volvió, ya emergió como la primera potencia, ¿no?, pero se generó, digamos, una dinámica altamente consumista y altamente especulativa, ¿no?, que justamente originaba, ¿no?, que se presenten operaciones que eran totalmente irreales y que no respondían, digamos, a lo que se llama los fundamentos del mercado, ¿no? Es decir, se hacían inversiones en papeles, ¿no?, que no estaban respaldadas esencialmente por valor, ¿no? Y en esa época también regía, digamos, patrones de respaldo a las monedas fuertes esencialmente con el patrón oro, ¿no? Los Estados Unidos eran el principal, este, prestamista, sobre todo de Europa y sobre todo le prestaba, digamos, mucho a Alemania, ¿no? Y, bueno, se produce, digamos, el 29 de septiembre del 29, ¿no?, el martes negro, ¿no?, que justamente se produce el crack de la Bolsa de Valores de Nueva York y se genera una caída, digamos, prácticamente se quiebra la bolsa, ¿no?, con lo cual quiebran también, este, una serie de bancos y de empresas y se genera una ola de desempleo y al quebrar, digamos, este centro financiero exporta esta crisis, digamos, al mundo, ¿no?, comenzando con Europa, ¿no? Y luego eso hace que precisamente al darse, digamos, este contagio se genera una animadversión, ¿no?, hacia el acreedor, ¿no?, original, que en este caso era de parte de Alemania, por ejemplo, se forma el nacionalsocialismo, ¿no?, y ahí es donde tenemos un Hitler y a esa cadena es que le demos la segunda guerra, ¿no?, que, bueno, termina, ¿no?, pero deja, digamos, un hilo, en el 45 deja un hilo de crisis, ¿no?, todos los mercados devastados, ¿no?, en Europa, ¿no?, y en ambos casos, tanto en la crisis del 29, ¿no?, como en la crisis de la segunda, posterior a la segunda guerra, tuvo que haber un ejercicio masivo, ¿no?, de ayuda, ¿no?, en el caso de la crisis del 29, ¿no?, lo eligen a, en el año ya 33, lo eligen a Franklin Delano Roosevelt y él forma, digamos, un programa asistencialista, justamente en el cual interviene, digamos, el Estado bastante en una serie de servicios y este apoyo a que las empresas vuelvan a ponerse de pie, ¿no?, y algo similar pasa al final de la segunda guerra, ¿no?, con este, el plan Marshall, precisamente, ¿no?, con la ayuda que da, digamos, este, que se da, digamos, a partir de los Estados Unidos para que se generen nuevamente, digamos, ¿no?, industrias y un mercado de consumo, precisamente, también para las exportaciones americanas, ¿no?, entonces, para ellos, digamos, era soltar, ¿no?, una cantidad, este, inmensa de dólares, ¿no?, al mercado y, este, y por otro lado, generar, digamos, un mercado de consumo para los productos americanos y consolidar, ¿no?, el liderazgo ya claro de los Estados Unidos, evitando también de esta manera, ¿no?, la emergencia de la Unión Soviética, ¿no?, de Rusia, ¿no?, en este caso, este, como una potencia que podría haber resultado de influencia, digamos, en Europa, ¿no? En los ochentas vino la crisis de la deuda que ahí, digamos, por una corriente básicamente orientada o con una doctrina de sustitución de importaciones, se pretendía que mercados pequeños, emergentes, desarrollaran una industria local, con lo cual, para la inversión, digamos, en bienes de capital, se, se contrata, digamos, una deuda muy importante con el sistema financiero y que, este, y que con la anuencia, digamos, de todos los gobiernos y bancos los países, en realidad, se endeudaron a niveles, este, que no correspondían, digamos, a sus capacidades de pago cuando estaba todo esto atado, digamos, simple y llanamente a los precios de las materias primas. Caen los precios de las materias primas, ¿no?, en los ochentas, sí se presenta una reacción en cadena también en la, en la, en los mercados, ¿no?, y los países no estaban, pues, en condiciones, ¿no?, incluyendo el Perú, no, no estábamos en condiciones de poder honrar esa, esa deuda, ¿no? Entonces, ahí, bueno, unos tuvieron algún enfoque, este, ¿no?, más radical que otros, ¿no? En el caso nuestro, como sabemos, este, por épocas, ¿no?, en esa crisis hemos pasado, este, de ser casi, ¿no?, rechazar, digamos, cualquier tipo de, eh, refinanciación, inclusive repudiar la deuda, lo cual generó una crisis hiperinflacional importante, ¿no?, y, bueno, después se, se tuvieron que hacer una serie de esquemas en los cuales ya hubo un intervencionismo de parte del FMI para poder hacer programas de austeridad y que se pueda, rescatar, digamos, la economía, en el caso de la economía peruana en los años 90, ¿no? Y la crisis subprime, ¿no?, que acá también estoy citando del año, eh, se origina, digamos, en el año 2008, ¿no?, eh, pero su hito, digamos, más importante fue precisamente la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers, ¿no? Y acá, digamos, lo que se había hecho era precisamente similar, digamos, a lo que se había presentado en el año 29, ¿no?, se generaron una serie de instrumentos un poco más sofisticados porque eran canastas de papeles, ¿no?, que, este, contenían, digamos, este, créditos hipotecarios, ¿no?, de baja, ¿no?, de baja, de bajo rating, ¿no? Entonces, eh, esto origina, digamos, una sobreoferta, ¿no?, de la, de este tipo de instrumentos, ¿no?, eh, se comienzan a hacer ejecuciones en cadena, ¿no?, eh, se genera, digamos, una ola de, de pánico en el, en ese sector, ¿no?, en el sistema, y, bueno, iniciado con la caída de, de, del banco Lehman Brothers, comienzan también a, este, contagiarse, digamos, una serie de, de instituciones financieras que originaron, digamos, también un efecto, ¿no?, importante en la parte de, de, digamos, el impacto que se tuvo ya también a nivel internacional porque cada, cada vez que se han presentado estas crisis, sobre todo, se hace más latente el grado de interconexión que tienen las economías, pero en esta, la crisis del año 2009, ¿no?, eh, fue realmente casi inmediato, ¿no?, el contagio a nivel de las bolsas, ¿no?, eh, el impacto que se dio a nivel del comercio internacional fue bastante severo, ¿no?, entonces, la economía peruana, ¿no?, no fue, eh, ajena, ¿no?, hemos tenido episodios, quizás el más grave que se ha enfrentado, como puede ver acá en este cuadro, que es el de la guerra con Chile, ¿no? Acá vean, precisamente, las caídas, digamos, en las cuales se, se, hubo una retracción en el PBI, ¿no?, de 21% en el caso de la guerra con Chile en el año 79, o en el 80 cayó casi 30% y en el 81 casi 10%, ese es el, digamos, el, el evento más extremo, ¿no?, que ha tenido, que ha enfrentado, digamos, la economía peruana, ¿no? Después hay otros, hay otros eventos notorios, ¿no?, eh, también la gran depresión, como pueden ver abajo, ¿no?, eh, tuvo un efecto, sobre todo en el año 30, ¿no?, donde la economía cae menos 11.4 y en el 31 menos 8.1, ¿no?, siendo nosotros, pues, este, claramente exportadores de materias primas y no teníamos demanda, en realidad, este, ciertamente iba a haber un efecto, ¿no? Eh, otros, eh, en los años 80, que ha sido fuerte, digamos, el impacto para nosotros, sobre todo por la crisis de la deuda, ¿no?, eso, eh, también hemos tenido mala suerte porque hemos tenido el fenómeno del niño, que es un fenómeno natural, pero que hizo, digamos, que la economía caiga en menos 10%, y terminando esa década, ¿no?, que fue muy mala en realidad para la economía peruana, se cayó, ¿no?, con el tema de la hiperinflación, sobre todo, ¿no?, se cayó en el 88 en el menos 9.4 y en el 89 en menos 12.3, ¿no? La crisis asiática, como ven ustedes, nos encontró bastante más resilientes, o sea, y la crisis subprime nos ha encontrado bien parados porque Perú venía creciendo, ¿no?, con unas tasas muy altas, entonces, eh, hemos, eh, simplemente ralentizado, si se quiere, en el año 2009 el crecimiento, no hemos decrecido, y después retomamos el crecimiento en el 2010, ¿no? Entonces, eso prueba, digamos, algo que ya es notorio, ¿no?, en la, en la, en el concierto internacional, que es la fortaleza de la economía peruana. Entonces, en resumen, ¿no?, en este caso, digamos, eh, no hemos enfrentado una situación igual, si se quiere, en términos de lo que es, este, lo más parecido, vendría a ser un poco el evento, digamos, que fue terminada una guerra, como fue la guerra con Chile, eh, que encontró, digamos, en nuestro aparato productivo, sobre todo, bastante comprometido, ¿no? Entonces, eh, se está mencionando, digamos, que podríamos estar enfrentando una coyuntura similar, por lo tanto, con serenidad tendríamos que estudiarla primero y ver qué tipo de herramientas son las que tenemos, ¿no? Eh, como había mencionado previamente en el caso, en el caso de, de lo que es, este, la crisis que se dio en el año 2009, una, una cosa que la, que la, este, la hace muy, la hace particular, o particularmente distinta, digamos, a la crisis que, que estamos, este, que estamos viendo ahora, ¿no?, es que se trataba, digamos, de una, una crisis que ya se, ya se estaba anunciando, ¿no? Si vemos en este cuadro, por ejemplo, este, lo que se llama el, el TED Spread, ¿no?, que es la diferencia entre los, este es, este, el mercado americano, por si acaso, ¿no? Entonces, ese, ese, ese Spread, ¿no?, es la diferencia entre la, los Treasury Beals de tres meses y las, la tasa LIBOR a tres meses en dólares, ¿no? Lo que, lo que nos indica precisamente es que cuando hay una diferencia muy grande, ¿no?, entre el verde y el azul, ¿no? O sea, si están muy, muy, muy separados, el verde y la, la, la rayita verde y la rayita azul, ¿no? Eso significa que, eh, se avecina una crisis importante. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, eh, más o menos ya, eh, casi a fines del 2008, como la rayita azul, ¿no?, que son la, eh, la tasa de los, este, el Treasury Beals a tres meses, ¿no?, la tasa de los Treasury Beals a los tres meses, entonces, con la tasa LIBOR se separan, ¿no? Entonces, eh, eso indicaba que se avecinaba una tormenta, ¿no? Básicamente, lo que nos dice esto, este es un indicador muy potente, porque el Spread lo que nos dice es, eh, el riesgo del mercado se ha elevado, ¿no?, sustantivamente, y precisamente porque ya se apreciaba de que lo que se había estado colocando en este tipo de instrumentos, ¿no?, las, eh, estas hipotecas subprime, eran básicamente créditos malos, ¿no?, que se habían estado empaquetando, y se habían estado vendiendo, y se habían estado volviendo a vender, y se habían estado, este, algunas instituciones hasta se habían endeudado para comprarlos, ¿no? Entonces, eh, esto es lo que anunciaba, digamos, una crisis como la que se dio en el 2009, cosa que en esta coyuntura, digamos, no, no hay una circunstancia que se le parezca, ¿no? O sea, no había un anuncio de que se venía, digamos, una situación así, ¿no? La crisis de 2020, más bien, va a ser una crisis, o es una crisis de oferta y demanda, ¿no? Como ya había adelantado, se podría ver efectos permanentes en la demanda, por el efecto de empleo y la capacidad de generación de los ingresos, ¿no? Precisamente, el estar, digamos, de para, en algunos casos, ¿no?, o el no tener, digamos, este, oportunidad de generar ingresos si es un trabajador, por ejemplo, independiente o inclusive, ¿no?, una persona que es, este, hasta un ambulante, ¿no? Una persona que trabaja, digamos, este, vendiendo, no sé, este, comida, ¿no?, en la acera, ¿no? Entonces, si no ha podido salir, en realidad no ha generado ingresos y, por lo tanto, si bien estas, estas, este, agentes económicos, ¿no?, pueden, de alguna forma, tener un componente informal, igual interaccionan con agentes formales en la economía. Entonces, hay un impacto, digamos, en lo que es la demanda de productos y el impacto también es, por el lado de la oferta, ¿no?, al estarse, digamos, este, retrasando, ¿no?, la inversión en capital, ¿no?, por un lado, tener capacidad ociosa o estar desinvirtiendo o tener, digamos, la para, ¿no?, en la capacidad productiva. Entonces, se estima, ¿no?, este es, este, es un estimado de Macro Consult, ¿no?, que, este, en más o menos el anualizado de marzo, ¿no?, está ya, digamos, este, que se estaría decreciendo en marzo en menos 4.9, ¿no?, y en el 2021 se estaría con un crecimiento de 5.5. Entonces, acá, digamos, hay bastantes lecturas, ¿no?, porque, en efecto, este, lo que es claro es que, o sea, no hay ninguna duda de que va a haber un decrecimiento importante este año, ¿no?, y que, este, bueno, va a depender mucho de cómo se maneja, digamos, las fases que voy a mencionar más adelante de reactivación, ¿no?, para ver qué tipo de reactivación se va a tener, ¿no?, porque, en realidad, es, yo creo que cualquier tipo de especulación es solamente eso, ¿no?, algunos están hablando de una reactivación en B, otros están hablando de una reactivación en U, entonces, todo el mundo lo va a ver esto en el caballo, no lo van a ver prácticamente cuando se esté dando, porque no se tiene muy claro cuál va a ser la respuesta de los agentes económicos, y, sobre todo, acá hay una interacción entre la oferta y la demanda, ¿no?, ciertamente se nota una inercia, ¿no?, sobre todo en la parte del consumo, que es muy sensible, ¿no?, a esta coyuntura, un termómetro muy interesante, por ejemplo, son los centros comerciales, ¿no?, entonces, la gente no está saliendo mucho todavía a comprar, ¿no?, hay ese mensaje cruzado, ¿no?, de que no se aglomeren, entonces, este, tampoco la gente está yendo a los centros comerciales, los centros comerciales, obvio, están tratando de extremar las medidas, ¿no?, de cuidado, ¿no?, para, y tienen una serie de áreas, digamos, que están inclusive siendo cerradas totalmente, los patios de comida, los cines, ¿no?, se han, se han, se han inclusive cancelado contratos de alquiler, ¿no?, entonces, de que es claro, digamos, que va a haber una, una, un efecto, es, no hay, eso sí, no hay ningún tipo de duda, ¿no?, entonces, qué tipo de crisis es esta, ¿no?, hemos estado preparados para una crisis así, las otras crisis que hemos visto, ¿no?, algunas tienen, por ejemplo, el sabor o el, digamos, la naturaleza de un cambio episodico, es decir, si sea una situación puntual, ¿no?, una naturaleza, un cambio de naturaleza puntual, ¿no?, el objetivo básicamente es, yo veo este cambio, entonces, controlo el cambio, ¿no?, ¿y qué estrategia tengo? Entonces, amortiguo el golpe, ¿no?, protejo las operaciones, voy a construir, digamos, algunos colchones, ¿no?, para generar redundancias, austeridad, límites y, y limitar a los recursos y ver, optimizar los recursos mal usados, ¿no? Se ha estado hablando mucho también en los últimos años de un fenómeno de lo que es cambio continuo, es decir, no hay nada más constante que el cambio, ¿no?, permanentemente estamos en una situación de cambio y hemos estado viviendo en todos los últimos 20 años con esa idea de que nos movemos en un cambio permanente, ¿no? Entonces, y el mensaje que se ha estado recibiendo como objetivo es abracemos ese cambio, la estrategia es construyamos organizaciones ágiles, ¿no?, vamos a abrir las organizaciones, removamos las fronteras, globalicemos, ¿no?, eliminemos las barreras al cambio. Pero, ¿qué pasa, ¿no?, cuando tenemos un cambio disruptivo? Es decir, se están cambiando las reglas del cambio, se están cambiando los paradigmas, ¿no? Entonces, acá en realidad la estrategia es prepararse, ¿no?, para ese cambio, ¿no?, construir una resistencia, hay que planificar todas las contingencias, todos los riesgos, por eso es que comenzaba con el tema del detalle, ¿no?, hay que asegurar una capacidad de recuperación, ¿no?, pararnos bien, ¿no?, en las empresas y estar preparados para hacer cambios también nosotros y renovarnos, ¿no? Entonces, los efectos en cada empresa, en cada una de nuestras empresas van a variar, dependiendo de la resiliencia, ¿no?, como mencioné previamente, del empresario, ¿no?, de su empresa y de la economía del país. Acá yo estoy mencionando también que este es un fenómeno complejo, ¿no?, que afecta a una serie de planos, ¿no? Nosotros estamos viendo esta mañana, ¿no?, el efecto, digamos, financiero, pero detrás, digamos, en sus orígenes hay que tomar en cuenta que para poder entender ese efecto financiero hay que también comprender qué cosa es lo que viene, ¿no?, debajo de eso, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos de lo que es la resiliencia del empresario, la resiliencia en su empresa y la resiliencia en la economía del país, ¿no? Es decir, si el empresario no es resiliente o sus trabajadores no son resilientes, la empresa tampoco lo va a hacer, por lo tanto, no va a aguantar la coyuntura, ¿no? Y si esa empresa, digamos, no es resiliente, es probable que no pueda remontar, digamos, esta situación y también hay que considerar si es que esto está amarrado con qué tan resiliente es la economía del país, ¿no? Entonces, por eso hay que estimar, ¿no?, los efectos en todas estas dimensiones para poder definir estrategias que se traducen en qué en un plan financiero, ¿no? Viendo precisamente lo que hay debajo de todo esto, haciendo un análisis de las diferentes dimensiones de estas variables, vemos, por ejemplo, por el lado político, primero las fortalezas que son un sistema democrático funcional, una relación pacífica con los países vecinos, unos desafíos, ¿no?, actuales que son precisamente la implementación de diferentes reformas de política, ¿no?, una producción normativa y fiscalización en momentos como los que se están dando ahora que son momentos de emergencia y en paralelo el control de los distintos niveles de corrupción, ¿no? ¿Qué prospectos tenemos en el futuro? El hito más importante en la parte política ciertamente van a ser las próximas elecciones generales, ¿qué riesgos tenemos, no?, las reformas en la Constitución que ya estamos viendo algunas muestras, ¿no?, que pueden ser riesgos importantes, ¿no?, reformas importantes que pueden darse en el sistema financiero que ya se vienen dando inclusive algunos temas relacionados con AFPs, ¿no?, reformas de carácter institucional también en lo que es la reforma, sobre todo, los temas de la reforma política o la reforma del sistema judicial, ¿no? En la parte económica, ¿no?, nuestras fortalezas ciertamente son nuestros fundamentos, ¿no?, el que tengamos grado de inversión es importante, existen sectores para realizar una inversión directa extranjera que son llamativos, ¿no?, como el sector siempre va a ser uno de los más interesantes, el sector minero, ¿no?, la, una posición geográfica privilegiada, manejamos ingentes recursos naturales y como prospectos tenemos que existe, sobre todo por este periodo de pandemia, digamos, una demanda contenida, un mercado que se puede expander, estrategias que se están dando de salvataje de la economía y sobre todo también un prospecto que lo tenemos que tener bien presente en la parte económica es que de todas maneras se va a dar un reperfilamiento importante en distintas actividades, algunas van a cambiar, otras van a simplemente declinar, ¿no?, o van a salir otras nuevas, va a haber mucho este e-commerce, por ejemplo, ¿no?, entonces esto es lo que hay que tener como lectura en los prospectos. Los desafíos ciertamente van a ser igual a la parte de la informalidad, ¿no?, el desempleo, ¿no?, que se está inclusive aumentando con esta fase, digamos, sobre todo en la fase de contención, ¿no?, y la cuarentena, digamos, está necesariamente incrementando los niveles de desempleo, ¿no?, medidas de ayuda estatal a personas y empresas que la medida, que la, las estrategias de ayuda a través de los bonos lleguen, ¿no?, dependencia aún de importación de combustibles, ¿no?, brecha de infraestructura de servicios básicos que aún tenemos y ha sido ahora más palpable que nunca, sobre todo por el tema de salud, ¿no?, la baja institucionalidad que responde justamente y está muy amarrada con los temas de corrupción y tener aún presente que somos un mercado bastante diminuto y se manifiesta eso con el tamaño de nuestro mercado de capitales, ¿no? Entonces, como futuros riesgos hay precisamente lo que es los fallos en ejecución que ya se han hecho manifiestos sobre todo en la parte, como decimos, de contención la parte asistencial digamos el nivel de ejecución ha sido bastante pobre ha habido mucha corrupción, ¿no? Hay un riesgo también que se reclasifique el mercado y esto no es solamente preocupación de aquellos que estamos vinculados con temas de finanzas o valores, ¿no?, sino en realidad afecta a toda la economía porque en la medida que el mercado se reclasifique el costo de crédito va a ser más alto y por lo tanto cuando alguna empresa o persona se quiere endeudar en el futuro va a pagar más, ¿no? Entonces, si es, no es algo esotérico que está pasando en algún, en alguna oficina en Nueva York, ¿no?, sino tiene un impacto directo en la economía, ¿no? Otro riesgo importante es el incremento en los niveles de pobreza, si es que esto va a ser sostenido o si se va a poder contener precisamente con las medidas que se han estado dando y en general, digamos, el deterioro de los indicadores económicos que es una de nuestras grandes fortalezas, como había mencionado, ¿no? En la parte social, ¿no?, tenemos todavía el bono demográfico, todavía hay gente joven, digamos, que está en la era de trabajar, ¿no? Niveles, digamos, de rápido organización que también empujaron mucho un boom de la construcción en los años anteriores, ¿no? como desafío, precisamente mencionaba la débil infraestructura de salud y el bajo nivel educativo que también está siendo muy presionado, sobre todo, por las estrategias que se han tenido que dar producto de la cuarentena, ¿no? Los prospectos futuros en lo social es que el aislamiento social aparentemente está para quedarse, ¿no? por un rato al menos hasta que no se encuentre una vacuna aprobada, ¿no? Y esto hace, digamos, que nosotros conduzcamos nuestra vida y nuestros negocios orientados hacia ello, ¿no? Entonces, eso significa en términos de negocios un menor aforo, por ejemplo, para los restaurantes o para los comercios, ¿no? Con lo cual, uno puede, termina de ver que, si es que el negocio finalmente va a resistir eso o no, esas nuevas características. Un restaurante, por ejemplo, con un aforo de 40%, ¿no? De repente ya no, para alcanzar su punto de corte tendría que, que de repente trabajar las 24 horas o hacer algo que no, no, no le va a poder, no le va a poder dar, ¿no? No le van a dar los números simplemente, ¿no? Entonces, esa realidad social, digamos, va a tener un correlato también financiero, económico, ¿no? Entonces, el futuro, los riesgos en el futuro, ¿no? Son que se maneje eficientemente la política asistencial, si es que eso se va a dar, ¿no? Y todo esto podría también en el corto y mediano plazo despertar, ¿no? Una conflictividad social que ya venía siendo contenida, ¿no? En el ambiente tecnológico, en la parte tecnológica, nuestra competitividad está, tenemos una competitividad en costos sobre todo, ¿no? Tenemos un capital humano que es creativo, ¿no? La, digamos, la penetración de internet es interesante, ¿no? Pero todavía quedan como desafíos, ¿no? El hacer, digamos, mucho más gastos en investigación y desarrollo que es eso, ¿no? Que se tiene todavía esa concepción, ¿no? De que es un gasto simplemente, ¿no? Pero en muchos casos, digamos, es una inversión y una inversión sumamente rentable que están capitalizando otros países, ¿no? Y nos dejan un poco atrás a nosotros porque acá se debería hacer muchísimo más investigación, ¿no? Para, digamos, este, el nivel de ingresos que tiene el país, ¿no? También se tiene que masificar el uso de internet sobre todo para lo que es precisamente estrategias de inclusión social y si esto lo amarramos con lo que hemos visto previamente, lo que es el fenómeno de aislamiento social, ya, digamos, internet no debería de ser un lujo sino es un bien de primera necesidad, ¿no? En cuanto a los prospectos futuros, ¿no? Se estimaría de que va a haber políticas que van a promover, ¿no? por el lado del gobierno a favor de la inversión y desarrollo, el teletrabajo que ya, digamos, está, ¿no? Fuerte y para quedarse ya probado que es ser sumamente útil y creo que muchas empresas en realidad están haciendo cambios estructurales en función a esta nueva realidad, ¿no? Y es el creciente uso de la tecnología en nuestra vida diaria lo que va a mandar, ¿no? Como futuros riesgos, ¿no? No exportamos en realidad mucha tecnología, tenemos en realidad algunas empresas y startups que han sido muy bien elogiadas, ¿no? Financiadas incluso por algunos fondos ángeles, ¿no? Y que han sido muy bien miradas, pero no hay realidad una estrategia muy agresiva, ¿no? En cuanto a lo que es la exportación de componente tecnológico, ¿no? y ser, digamos, más flexibles, digamos, para responder a demandas de una nueva realidad, ¿no? A través de la tecnología, precisamente, ¿no? De repente, si yo tengo una bodega, ¿no? Y quiero llegar a mis clientes, de repente puedo hacerlo a través de WhatsApp, ¿no? Con una plataforma de e-commerce para poderles llevar los productos y no tengan que estarse acercando a mi tienda. Entonces, este tipo de paradigmas, ¿no? Tienen que ser abrazados también por los diferentes agentes y empresarios, ¿no? En la parte legal, ¿no? Tenemos un marco normativo moderadamente alineado con estándares internacionales, ¿no? Con desafíos actuales en cuanto a lo que es el gobierno corporativo con protección de la propiedad intelectual, ¿no? Que es mandatoria, digamos, sobre todo en un concierto globalizado, ¿no? Normativa para nuevas tecnologías producto justamente de la investigación y desarrollo, normativa para la protección de datos personales zonales, ¿no? Y hay, este, ese es uno de los grandes problemas en el país, digamos, las demoras en procesos judiciales, ¿no? Como prospectos futuros, ¿no? Habría que ver, ¿no? Las reformas normativas importantes en aspectos políticos económicos que se vienen dando sobre todo por iniciativas a veces no muy felices, ¿no? A nivel del Congreso, del Ejecutivo, ¿no? Normativas que acomoden los aspectos de esta nueva realidad, ¿no? El uso de Big Data para la política pública, sobre todo para efecto de lo que es el poder, este, ayudar, digamos, en la estrategia de contención, ¿no? de eventualmente de eventualmente nuevos contagios, ¿no? Y como riesgo se estaba mencionando acá la eventualidad y que se da en la realidad normativas de carácter populista, ¿no? En cuanto a lo que es el ambiente, el medio ambiente, las fortalezas actuales son la biodiversidad, ¿no? Tenemos una economía muy, una economía muy biodiversa, ¿no? Una de las más biodiversas en el mundo. Hay ya un marco normativo en esa línea, ¿no? Necesario, digamos, el poder, este, de repente tener algún más normativa de la necesaria porque existe, ¿no? Los desafíos actuales son la contaminación, el desperdicio de recursos hídricos, pobre performance en indicadores ambientales, ¿no? Y dependencia energética de combustibles fósiles. Prospectos futuros es que se trabaje mucho en la reducción de carbono, de la huella de carbono que también acá hay un efecto financiero en la parte de lo que es los bonos de reducción de carbono, asociaciones público-privadas para proyectos de ecoturismo, ¿no? Creciente activismo medioambiental, eficiente, utilización, digamos, más eficiente de la matriz energética, las energías limpias y como riesgos, ¿no? Podemos ver un impacto de estos componentes, digamos, en el crecimiento económico y que sean, digamos, considerados como fuerzas disuasorias porque se constituyen componentes que son penalizados a través de los costos que se pongan un impuesto, digamos, a combustibles contaminantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, el efecto en la posición financiera, ¿no? Se estima, digamos, precisamente viendo tanto los planos internacional, regional y local, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, cómo se comportó, ¿no? El índice Standard & Poor's, ¿no? Ven ustedes esa, ese valle, esa caída, ¿no? que hay, ¿no? que se dio, digamos, entre marzo y abril, ¿no? Que se cae, ¿no? Por debajo de los 2.000, o sea, había estado en más de 3.500 y cayó a casi 1.000 puntos, ¿no? O sea, más de 1.000 puntos, o sea, cayó a menos de 2.500, ¿no? Y lo curioso es que de marzo hasta julio pueden ver ustedes que ha habido una progresiva recuperación, pero hay que separar, digamos, el polvo de la paja, por decirlo, ¿no? O sea, se recupera, ¿no? Pero no todas las industrias se recuperan, ¿no? Se están dando niveles de compras, como ustedes ven, sobre todo cuando coincide, digamos, con el nivel ese que se cae, pero en caída libre, ¿no? Entre marzo y abril, ¿no? Coincide justamente con esa barra roja en la cual el volumen de las operaciones es un pico porque justamente se producen infinitas ventas, ¿no? Cantidad enorme de ventas, ¿no? Y luego los volúmenes han estado todavía relativamente altos y los precios han estado recuperando para algunos tipos de industrias, ¿no? O sea, se están reacomodando la economía, ¿no? Entonces, esto también da un mensaje alentador porque dice, bueno, las economías están respondiendo, los mercados están asimilando, digamos, la nueva realidad y los fundamentos de las empresas. Entonces, ¿qué tipo de elecciones están haciendo? Obviamente, uno va a ver, bueno, ¿quiénes van a salir bien libradas de esta crisis, ¿no? Definitivamente, pues, las empresas que tienen que ver con toda la parte de tecnología y comunicaciones, lo que es biotecnología, ¿no? Básicamente, las farmacéuticas, ¿no? Las que tengan que ver necesariamente con bienes de consumo, ¿no? Y, bueno, las que podrían no ir tan bien son aquellas precisamente que demandan un contacto, ¿no? O una interacción física directa, ¿no? Con el consumidor, ¿no? Entonces, ahí el pronóstico es un poquito más reservado y por lo tanto también las apuestas, ¿no? Son mucho más especulativas, ¿no? Hay evaluaciones mixtas de esto o, por ejemplo, también hay apuestas, ¿no? En cuanto a lo que es este, fondos que están indexados, digamos, a los valores de minerales que siempre resultan en un activo de refugio en época de crisis. Entonces, el oro ha sido, como es natural, digamos, un este, un mineral de refugio histórico, ¿no? Y en este caso también se ha estado haciendo trading mucho en este tipo de instrumentos, ¿no? El petróleo está en un nivel bajísimo, no había, inclusive hubo, ya había habido previamente niveles negativos, ¿no? Del barril de petróleo era más caro para los productores mantenerlo, ¿no? Que este, venderlo. O sea, casi casi era como lo querían regalar, estaba a menos 33 dólares de libra, creo. Y ahora, bueno, ya ha recuperado sus niveles anteriores, pero sí se ve, digamos, que se han dado situaciones en las cuales el mercado ha estado sumamente distorsionado y acá, como estaba diciendo, lo que tiene que observarse es que se ve la parte macro, ¿no? Y después es ver cada tipo de industria y de ahí cada tipo de empresa, ¿no? Por eso es que mencionaba también, por ejemplo, el impacto que podría tenerse esto en diferentes bolsas latinoamericanas. Vemos, por ejemplo, la que está en el medio de todas, ¿no? Es la bolsa peruana, ¿no? Más o menos casi todas las bolsas han tenido similar comportamiento con la que ya se han respondido, digamos, como la bolsa de Nueva York y se están también mostrando un grado de recuperación, como podemos ver también en el índice bursátil, ¿no? De los, el que está, digamos, al lado derecho, ¿no? Vean ustedes la caída entre marzo y abril pronunciada, igual con un nivel altísimo de negociación, o sea, puras ventas, ¿no? Con lo cual hace que los precios se vayan al piso, pero después progresivamente, ¿no? comienza a haber niveles de recuperación, ¿no? Entonces, este, hay como, digamos, ese es el paraíso si se quiere de las compras especulativas, ¿no? La bolsa está en el piso, entonces hago una compra, ¿no? Después, este, me espero, digamos, a que haya un hipo, entonces vendo, ¿no? Después vuelve a caer un poquito y vuelvo a comprar y entonces así se está dando esta dinámica, pero con esos dientes, digamos, lo que se está viendo es que se podría estar manifestando, digamos, un, este, un nivel de recuperación, pero esto es sumamente sensible a lo que es, este, la información oficial acerca de lo que es el manejo de la, de la cuarentena, por ejemplo, la pandemia en general, ¿no? Y, este, al minuto, ¿no?, que los agentes perciben, ¿no?, que, que, este, hay un, hay un, eh, podría haber, ¿no?, darse una situación, por ejemplo, de regresar a un nivel de cuarentena general, ¿no?, que ya se está anunciando incluso en otras economías, en Colombia, ¿no?, en, en el mismo Estados Unidos, en algunos estados, estaba viendo el día de ayer que en California estaban regresando también a la cuarentena, entonces hay como que hay esa incertidumbre, ¿no?, y eso también se refleja claramente, este, este cuadro de la derecha es muy, muy ilustrativo, porque ven ustedes cómo sube y después ha vuelto a bajar un poco, ¿no?, entonces, se da alguna noticia, digamos, este, este, que contradice, si se quiere, la estrategia de, de, de reapertura de la economía y otra vez se producen las ventas y otra vez, este, los precios caen, ¿no?, entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta coyuntura, ¿no?, como la actual, ¿no?, hay que cuidar la liquidez, ¿no?, que los indicadores estos de liquidez van a ser los más afectados, hay que proteger la caja en realidad como oro, ¿no?, la caja debe ser lo más protegido por encima de otro tipo de categorías estratégicas, lo primero que van a ver los, este, los inversionistas o cualquier analista, digamos, de una empresa va a ser este, va a ser este, cómo están sus, este, su, su prueba ácida, ¿no?, sus, este, eh, activos corrientes menos los pasivos corrientes, ¿no?, su, su, este, su capital de trabajo, ¿no?, entonces, este, todo esto tienen que, que, este, considerarlo, ¿no?, para efectos de, eh, cuidar, ¿no?, los niveles de liquidez de la empresa, ¿no?, obviamente se va a ver también el apalancamiento, el grado de desdramiento, otro tipo de indicadores, pero, ahora, en este instante, lo primero que se tiene que mirar es precisamente los índices de liquidez, ¿no? Otro elemento, ¿aló?, ¿sí?, ¿me siguen?, ¿está bien?, ¿hola?, 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 ¿sí?, perfecto, no te preocupes. Ya, otro, otra variable que tenemos que tomar en cuenta que es un, este, un factor crítico, ¿no?, es el capital, el capital humano, ¿no?, es lo más importante, ¿no?, el capital financiero, como había mencionado, sobre todo en la parte de estar líquidos, es, es crítico, pero lo que es sumamente importante es el capital humano, ¿y por qué refiero esto?, porque el capital humano es el que, de alguna forma, este, gatilla, digamos, los, los niveles intangibles de las empresas que son activos que no se ven, ¿no?, el conocimiento, por ejemplo, de las empresas, el expertismo, el grado de posicionamiento de la empresa por el conocimiento que tiene a nivel del mercado, entonces, es muy delicado el poder hacer un manejo solvente, ¿no?, de la situación del capital humano, ¿no?, entonces, ahí es donde yo refiero de que el esfuerzo financiero que se tenga que hacer para mantener y desarrollar el capital humano es crítico, ¿no?, y se debe hacer en la medida de lo posible, ciertamente, ¿no?, porque esto no lo debemos de ver, ¿no?, como que estamos enfrentando un gasto innecesario si no es una inversión en los intangibles de la empresa, ¿no?, si estoy, este, manteniendo ese talento, por ejemplo, que yo he desarrollado en los últimos, este, no sé, 10 años, ¿no?, y por una coyuntura así simplemente lo dejo ir, probablemente cuando yo me recupere, ¿no?, vamos a, este, vamos a, este, a tener una situación de que vamos a tener que otra vez gastar o otra vez capacitar, digamos, a personal que quizás se va a demorar, va a tener una curva de aprendizaje muy larga y no vamos a estar preparados para enfrentar la realidad. Entonces hay que evaluar muy bien eso, ¿no?, el grado de valor, digamos, que tienen estos recursos, ¿no?, para, este, estimar, digamos, si es que se puede llegar, ¿no?, alguna forma de entendimiento para poder, este, desarrollar, digamos, un nivel de residencia tanto a nivel del trabajador, de la empresa, ¿no?, y que puedan responder, ¿no?, a la coyuntura, ¿no? Entonces, para eso justamente tenemos que ver, ¿no?, ya, digamos, en nuestra caja de herramientas con qué contamos, ¿no?, para enfrentar situaciones como, como esta por el lado financiero, ¿no? Entonces acá vemos, como acababa de mencionar, ¿no?, en el caso de los recursos humanos o el capital humano, tenemos, primero, acá el tema es negociación, ¿no?, medidas no pecuniarias, ¿no? Acá de repente, este, sobre todo, hay que hacer un diagnóstico muy, muy, este, general, acerca de lo que es el perfil etario, ¿no?, de la empresa, porque es esencial, ¿no?, sobre todo para los especialistas de recursos humanos, ¿no?, ver, digamos, cuál es ese perfil etario y de esa manera poder definir estrategias, ¿no? un, 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 si es un personal muy joven, probablemente este discurso de, ¿no?, camiseta y, este, fidelidad para la empresa ya no camina, ¿no?, para gente, digamos, que son, este, baby boomers, ¿no?, gente que está, este, ya en base 5, base 6, probablemente todavía creen en eso, ¿no?, y lo, lo creen, sinceramente lo, lo compran, pero los que están entre esos dos extremos, ¿no?, este, hay que ver, ¿no?, hay que ver en realidad qué, cuáles son, digamos, los factores que a ellos nos motivan de carácter no pecuniario, porque justamente el carácter pecuniario es el que justamente, hablo después, ¿no?, pero el carácter no pecuniario es precisamente lo que nos va a ayudar a nosotros a optimizar, digamos, nuestra caja, ¿no?, es decir, ok, este, mira, has trabajado tantos tiempos acá con nosotros, apostemos, digamos, por saltar este bache, veamos qué estrategia asumimos, acá no estoy planteando necesariamente que se haga una reducción del sueldo, en fin, acá simplemente es lograr primero el compromiso, ¿no?, de los trabajadores con respecto a la estrategia para luego pasar a las medidas de carácter pecuniario, ¿no?, que bien podrían ser como decimos, ok, va a haber una, todos nos vamos a rebajar de repente el sueldo, va a haber una estrategia de, este, suspensión perfecta de labores, ¿no?, por tres meses, y todo eso, digamos, con el concurso, ¿no?, y la anuencia de, 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 de todos, ¿no?, para que esto pueda caminar y no se presente una situación de reticencia, de resiliencia, que, de resistencia, digamos, al interior, que al final del día podría descarrilar cualquier tipo de esfuerzo. Entonces, recién ahí podemos verlos, repasar si se adquieren los recursos financieros, ¿no?, caja y bancos, ya había indicado, medidas de protección, hay que, hay que cuidarla, digamos, como, como oro, ¿no?, o sea, mantener, digamos, un nivel de caja mínima, valores negociables, si estoy invertido en bolsa, ¿no?, o en algún tipo de instrumento, esperar a que rebote para vender, si acaso necesito caja, si no esperarme un mejor momento para que los valores, digamos, se aprecien, cuentas por cobrar, ¿no?, acelerar el cobro o entrar, digamos, a una, a un factoring si es que necesito la liquidez, inventarios, tengo que, si tengo inventarios, tengo que bajar al mínimo o liquidarlos, ¿no?, si tengo activos intangibles, ¿no?, hay que ponerlos en valor, a veces nosotros no sabemos que estamos sentados en un intangible, ¿no?, hay que ponerlos en valor, de repente, una marca, de repente, un conocimiento especializado, ¿no?, vale la pena el considerar registrarlo, patentarlo o, este, cobrar, digamos, alguna regalía, si es que lo estoy cediendo en uso, a una parte no relacionada o a una parte relacionada, ¿no?, el hecho ya de tener algún intangible, ¿no?, una marca, por ejemplo, un conocimiento y entregarlo en uso a una tercera parte, como digo, puede ser del mismo grupo o puede no ser del mismo grupo, en ambos casos, es legítimo que se aspire a cobrar una regalía y, por lo tanto, está generando una renta. Y en el caso de los activos intangibles, también, ponerlos en valor, ¿no?, y ver si realmente hace sentido de que tengamos, esa capacidad, ¿no?, si es que nosotros somos dueños, por ejemplo, de un, no sé, de un inmueble, ¿no?, y está vacío, entonces, ver cómo lo podemos, este, alquilar o le podemos dar algún tipo de uso, ¿no?, o eventualmente ver si es que hace sentido enajenarlo, aunque el mercado está, como sabemos, está muy, muy, este, muy deprimido aún, ¿no?, pero el tema es que no esté vacío, por lo menos, de repente un acuerdo no muy feliz, ¿no?, de alquiler de corto plazo, ¿no?, podría hacer más sentido que tener del todo vacío un inmueble, ¿no? Las cuentas, por pagar, hay que alargarlas obviamente, negociar con los proveedores, ¿no?, acceder, digamos, a cuanto, cuanto programa de alivio tributario se presente, que ha presentado la administración, la SUNAT, en cuanto a la deuda con nuestros acreedores, buscar este, refinanciarla, igual va para el caso de nuestros proveedores, ciertamente, tratar de mejorar al máximo, ¿no?, si usualmente estaba pagando, no sé, a los 30 días, ahora pagará los 90 días, lo más largo que pueda, ¿no?, mientras por el lado de las cobros, digamos, tratar de acortarlo, ¿no?, a mis clientes, por el lado, por el lado de mis proveedores, obviamente, tratar de pagar lo más tarde posible, ¿no?, entonces, con eso yo genero los recursos financieros necesarios, pero tengo que tener en cuenta este balance entre el corto y el mediano plazo, ¿no?, ciertamente, lo que funciona en el corto plazo, no necesariamente va a tener un buen efecto en el mediano plazo, por eso es que digo, ¿no?, ok, ya hago este contrato de alquiler, como estaba diciendo, ¿no?, este contrato de alquiler, no lo voy a hacer, pues, por tres años, si es que va a ser un alquiler bastante bajo, ¿no?, entonces, va a depender en realidad, si es que le hago la prueba, digamos, ácida a esta estrategia, de ver si es que me va a seguir caminando también en un escenario, ¿no?, de más allá de 36 meses, ¿no?, entonces, ¿vendo finalmente o alquilo?, ¿no?, hago, sigo haciendo el trabajo in-house, o mejor hago ya un contrato de outsourcing, ¿no?, si hago, como había mencionado también, hago también previamente, ¿no?, una reducción en el personal calificado, ¿no?, si es que este personal calificado, lo voy a poder recuperar, ¿no?, como capital intelectual en el futuro, o voy a tener que, otra vez, volver a gastar todo lo que se gastó, porque a la hora que se reduce ese personal, hay que tomar en cuenta también todo lo que se gastó en tiempos de entrenamiento in-house, y capacitaciones, etc., ¿no?, entonces, remitiéndonos a lo que ha dispuesto, digamos, el gobierno para lo que es este apoyo, digamos, al empresariado, ¿no?, ahora quiero hacer un pensamiento de Francis Bacon, que dice, el que no aplique nuevos remedios debe esperar nuevos males, porque el tiempo es el máximo innovador, acá lo que ha buscado justamente el gobierno es dar, digamos, un paquete muy agresivo de 110 mil millones, que representan el 14.5% del PBI, que lo han distribuido en distintas medidas, ¿no?, como por ejemplo tributarias, alivio tributario a las familias, alivio tributario a las empresas, con facilidades administrativas, medidas de gasto, con atenciones de emergencia, sobre todo para los bonos, soporte económico a las familias con los bonos, soporte económico a las MIPES, ¿no?, y otro tipo de instrumentos, como el aporte extraordinario, el retiro extraordinario a las FPs, que ya está 2 mil soles, ¿no?, el liberar los recursos de las ETS, y bueno, el programa reactiva, ¿no?, de 60 mil millones. Entonces, enfocándonos en las empresas, se han destinado 1.7%, 2.608 millones, para apoyarlas, ¿no?, y en apoyo a la cadena de pagos, como soporta la economía, el 9.5% del BBI, que son 72 mil 301 millones, ¿no? Esto es interesante, porque va, digamos, de la cara con este tipo de programas, que acabo de mencionar, reactiva Perú, ¿no?, en su versión es 1 y 2, el fondo de apoyo empresarial, MIPE, FAE-MIPE, que es por 800 millones, la cartera de créditos, la garantía de la cartera de créditos, la empresa del sector financiero, por 7 mil millones, otras medidas tributarias para apoyar la reactivación, 4 mil 157 millones, y medidas que han tomado de carácter administrativos, como agilizar los trámites de reactivación, y mejorar la calidad del gasto, para, de esto, digamos, incentivar la inversión pública, y que esta sea un motor, digamos, de la reactivación. ¿Qué resultados han obtenido en reactiva, ¿no? En realidad, este, las tasas, ¿no?, que han venido, este, obteniendo, las, las MIPE, por ejemplo, como vemos en el cuadro derecho, ¿no? Las MIPE usualmente se financian, en el sistema no bancario, ¿no?, a un 41%, ¿no? En el sistema bancario, un 25%, y han obtenido tasas tan bajas, como el 1.92%, ¿no? La mediana y gran empresa, igual, recibe financiamientos por 17%, ¿no?, en el sistema no bancario, en el sistema bancario, comandan tasas del 7%, y han recibido, y han recibido, eh, tasas, ¿no?, de 1.58%, ¿cuál ha sido la gracia de este tipo de programa, en el cual se han beneficiado 114.850? Si ustedes pueden ver, por ejemplo, la mayoría lo han hecho a través de bancos, ¿no?, ¿no?, con montos de garantías, ¿no?, con montos de operaciones, han cubierto prácticamente el primer tramo de los 30.000 millones, los bancos han concentrado mayormente casi todas las operaciones, lo cual también nos indica, ¿no?, y nos sorprende, es que mayormente los beneficiados han sido la mediana y la gran empresa, en vez de la MITE, ¿no?, que esa ha sido una de las críticas que se ha hecho a este tipo de programa, ¿no?, entonces, en el Reactiva 2, ¿no?, lo que se ha hecho es hacer un hincapié, digamos, para que se haga, digamos, una correcta selección de los empresatarios, entregándolos los créditos, o sea, este Reactiva 2 va a ser 30.000 millones más, ¿no?, que dicho sea de paso son fondos del BCR, que también eso abona, digamos, a que sean más baratos que los de otros programas, como por ejemplo el FAEM-IP, que son fondos del MEF, ¿no?, entonces, acá, digamos, lo que se está tratando de cubrir es algo, o de vencer es algo que es tradicional en este tipo de fondos de fideicuridad, que es un compromiso que prácticamente los bancos terminan prestándoles a aquellos con los que tienen más cercanía y más seguridad, que son las empresas más grandes, ¿no?, entonces, también se hace hincapié en que este tipo de financiamientos, ¿no?, a diferencia del fondo Crecer, por ejemplo, es para reponer el capital del trabajo, ¿no?, es decir, las empresas como no han vendido nada, entonces no tienen capital de trabajo, que es lo que se tiene que cuidar, que es justamente lo que decía anteriormente, entonces, se pone una serie de condiciones, ojo que esto es solamente para este propósito, no es para que te, no sé, para que te vayas de viaje, o qué sé yo, para que te compres una, una casa, no, es para que, este, repongas tu capital de trabajo, ¿no?, obvio que se, se prohíbe, que se, en ese periodo, mientras se tenga el préstamo, se repartan utilidades y dividendos, ¿no?, y tiene la, la ventaja también de que se está, eh, permitiendo, digamos, que aquellos que inclusive no han declarado ventas, o sea, básicamente empresas casi informales, ¿no?, puedan, este, junto con las empresas, eh, personas naturales con negocio, puedan solicitar préstamos de hasta un tope de 40 mil soles, ¿no?, eh, pero, se está excluyendo ahora, no aquellas empresas que están en, 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 en Indecopy, ¿no?, también se excluye a empresas que están, por las críticas que se han recibido, aquellas empresas que se encuentran envueltas en casos de corrupción, se hace una, COFIDE va a ser una fiscalización posterior y se abre una fiscalización, una ventanilla para denuncias, de hecho, ya están casi, ya, ya se han comenzado las subastas de la segunda, este, del segundo tramo, y ya están casi a la mitad, ¿no?, entonces esto va a estar vigente hasta septiembre, ¿no?, el fondo Crecer, ¿no?, eh, es orientado, digamos, vamos hacia pequeñas y medianas empresas del sector productivo, ¿no?, con ventas hasta 9.3 millones, y empresas exportadoras con ventas anuales de 30 millones de dólares. En realidad, este fondo existía antes, ¿no?, del tema del COVID, ¿no?, pero, este, a raíz, digamos, del, del, del estado de emergencia, el MEF amplió la cobertura de este fondo, ¿no?, entonces, también está garantizando acceso a créditos con coberturas de riesgo que llegan hasta el 90%, lo que es interesante porque apoya, digamos, empresas exportadoras, ¿no?, con ventas anuales de hasta 30 millones, y les da, digamos, eh, una serie de coberturas, ¿no?, para, de créditos para pre y post embarque, hasta un 75%, con 18 meses para capital de trabajo con tres meses de gracia, y 60 meses de equipamiento con seis meses de gracia, ¿no?, entonces, en este, en este caso, digamos, eh, acá también tenemos otra alternativa, ¿no?, para lo que es cobertura, ¿no?, de, a través de garantías, ¿no?, que a diferencia de lo que es, como digo, el, este, el fondo reactiva, en este caso, sí nos permite, digamos, dentro de la estrategia de las empresas el adquirir activos, ¿no?, o fijos o capital de trabajo, ¿no? El, el FAE-MIPE que se orientó esencialmente a, a empresas del sector, este, MIPE, precisamente Mediana y Pequeña Empresa, ¿no?, que usualmente reciben financiamientos en el sistema no bancario de, eh, cuarenta, al cuarenta y uno por ciento, y en el sistema bancario del veinticinco por ciento, acá como son fondos solamente del MEF, ¿no?, eh, producto de la subasta se llega a una tasa combinada del cuatro punto uno por ciento, que también es bastante competitiva, ¿no? Acá en realidad sí ha habido una relativa mayor intervención, pueden notar acá de las cooperativas, también de las PYMES, de las cajas municipales, lo cual nos dice de que ciertamente hay presencia de empresas más pequeñas, ¿no? pero igual, eh, todavía no se ha llegado al tope, que son ochocientos millones, ¿no? eh, siempre hay el tema de la, este, el filtro, ¿no?, que se hace a nivel de las instituciones financieras, para poder hacer la evaluación de crédito, y ahí es un poco el talón de Aquiles de este tipo de, de fideicomisos, ¿no? Entonces, las medidas tributarias que se han entregado, ha sido, bueno, el, este, el extender, digamos, la recuperación anticipada del IGB, para algunos sectores, la suspensión o reducción de los pagos a cuenta de la renta de tercera, un régimen de depreciación acelerada, para impulsar justamente los niveles de inversión, se está también dando una especie de, eh, no se está sancionando, ¿no?, a los, a los infractores, ¿no? eh, las fechas de vencimiento de algunas declaraciones de impuestos, inclusive declaraciones informativas, se han venido prorrogando, ¿no?, relativas al 2009, inclusive las mensuales de febrero hasta junio, ¿no? Esto siempre, se ha publicado un nuevo cronograma, de acuerdo al número, al número de ruques que se, se han venido aplazando, ¿no? eh, también la cuota de financiamiento de, de los fraccionamientos que se han venido dando de marzo, abril, mayo y junio, si, 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 cuando no se pagan, se pagan hasta el 31 de julio de 2020, se pueden mantener estos fraccionamientos, y también se han extendido, ¿no?, los plazos para el atraso por registro de ventas e ingresos y registro de compras electrónico, ¿no? eh, hay que tomar en cuenta también las fases de reacción, ¿no? Acá, eh, lo importante es ver, digamos, este, que justamente, eh, o lo que ha tomado en cuenta, si se quiere la, el gobierno para poder hacer este plan, es aquellas industrias en las cuales se evitaba, ¿no?, o se podía tener mayores, este, medidas de bioresguardo, y de manera que, este, eh, las empresas, eh, atiendan, digamos, todos los estándares de salud y seguridad ocupacional necesarios para poder reaperturar, ¿no? Entonces, se inició con industria y minería, ¿no? eh, luego, eh, para algunos tipos de actividades dentro de la industria minera, ¿no? eh, sustancias químicas básicas y abono también para productos minerales no metálicos, industria y vidrio, papel y cartón, textil y confecciones, maquinaria y equipo, gran minería, proyectos, para la construcción con algunos tipos de proyectos, para el comercio, y algunos tipos de productos, para, eh, servicios, ¿no? eh, solamente por delivery, por ejemplo, los restaurantes, para pesca de consumo humano indirecto, y a fines de mayo se hacía un informe de situación. Luego, venía la fase 2 en junio, ¿no? eh, industria minería, otra vez para determinado tipo de actividades, ¿no? producción de papel de imprenta, gran minería, en la segunda fase, la construcción, con 108 proyectos de transporte, 48 obras de saneamiento, el comercio, ya centros comerciales con un aforo reducido, productos agrícolas, servicios de turismo, también por servicios prestados a empresas, restaurantes con capacidad limitada, igual un, un segundo informe de situación, luego en la fase 3, ¿no? vemos la, la minería, ¿no? Otro, otra actividad, la minería mediana, que tiene menos estándares, digamos, que les exigen ahora, construcción, ¿no? Comercio, al por mayor y menor, servicios y turismo, ¿no? El outsourcing también, que es algo, los call centers, por ejemplo, que es algo que, que fue bastante criticado al comienzo, por el tipo de aglomeraciones que generaban, se les está poniendo pautas muy exigentes para lo que es ese, sobre todo, porque estos son, esos son tipos de actividades que normalmente tienen mucha, mucha aglomeración de gente, Entonces, seguramente se va a pedir algún tipo de, de este, y esto es un poco lo que ha hecho que estas fases se corran y que se demoren, ¿no? Porque ya digamos estos fines de mayo, fines de julio, fines de junio, fines de julio, se han venido corriendo. Y la última fase, que sería en teoría en agosto, ¿no? Otro tipo de industrias, nuevamente, la construcción, obra y saneamiento, y termina con otro tipo de servicios, ¿no? Belleza, entretenimiento, arrendamiento, comercialización, etcétera. Entonces, viendo este enfoque longitudinal, ¿no? Cómo va a ir la progresión, ¿no? En qué, en qué, digamos, este, fase, ¿no? Caería, digamos, mi empresa, ¿no? Podemos ver también, en base a este estudio que había hecho Perú Top en el año, perdón, en marzo de este año, ¿no? Ya había estimado, ¿no? Qué actividades, Iban a tener un impacto, bajo, ¿no? Que podrían ser resilientes, si se quiere, a este tipo de situación, ¿no? Un impacto resiliente, porque, bueno, productos farmacéuticos, por ejemplo, reciclaje, servicios de limpieza, es algo que no se ha dejado de necesitar, ¿no? Impacto medio, se refiere a aquello que se necesita, puede ser impactado, puede bajar su consumo, pero inmediatamente se va a recuperar, ¿no? Y el impacto alto, es que se puede notar, digamos, una, este, una merma, o una, o una, este, un quebranto permanente, ¿no? Entonces, ahí sí, hay que verlo con más detenimiento, ¿no? Agencias de turismo, alquileres de equipo de oficina, alquileres de maquinaria y equipo, temas, por ejemplo, de seguridad, ¿no? estamos viendo acá, este, venta de ritel, de ropa, ¿no? Venta de materiales de construcción. Entonces, hay varios casos ahí que se tendría que ver actividad por actividad y ver qué tan resilientes van a ser si efectivamente se materializa un impacto alto de carácter permanente y cómo esto va a definir una estrategia para lo que es la transformación de su actividad. Y, por lo tanto, a través de esa decisión estratégica, ¿cuál va a ser su plan financiero? Como había mencionado anteriormente, sus, este, sus, sus componentes de capital de trabajo, sus activos, ¿no? Desde el activo corriente hasta el activo no corriente, sus pasivos, ¿no? Entonces, ¿cómo los va a manejar de cara a esta situación? Entonces, mis recomendaciones, ya para terminar, ¿no? Es que el manejo financiero de la crisis va a ser la diferencia entre las empresas que remitan, remonten y aquellas que se quedan en el camino, ¿no? Entonces, hay que partir primero de hacer un enfoque realista o un diagnóstico de la situación. En muchos casos, ¿no? Acá estamos hablando de proyectos de vida de las personas, del empresario. No hay que caer en ninguna, en ninguna forma de desesperación, sino que simplemente de una forma ponderada hay que seguir una evaluación acerca de la viabilidad de nuestras empresas, ¿no? En cualquier escenario, el cuidado de la caja va a ser crucial, ¿no? Si no están lo suficientemente líquidos para manejar la, el capital de trabajo o el negocio deben obtener la liquidez a través del manejo de sus actores, ¿no? Luego de la fase de contención, el gobierno ha puesto a disposición de las empresas, como había mostrado, y las familias una serie de instrumentos para promover la reactivación de la economía. Hay que informarnos y usarlos si los necesitamos, ¿no? Acá es importante mencionar esto porque yo tenía algunos clientes, por ejemplo, que me decían, oye, no lo necesito, pero lo quiero pedir porque está barato. Pero sí, pero son préstamos que igual tenemos que pagar, ¿no? Y si se determina que no los necesitamos, de repente hasta inclusive los pueden sancionar, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero sí, la información se hace a través de nuestros bancos o nuestra caja o nuestra cooperativa, ¿no? Son aquellos que tienen este, son, están canalizando como intermediarios este tipo de facilidades, ¿no? Pero si están vigentes todavía, reactiv está vigente hasta septiembre y este, podríamos utilizarlo si lo necesitan, ¿no? No existe una receta estándar, no hay una talla única para, para todas las empresas, como vemos ustedes, las actividades son bastantes, ¿no? Todo va a depender, como decía, del primer diagnóstico que se va a hacer que el efecto de la crisis en las diferentes dimensiones, ¿no? La dimensión de personal, la dirección, la, la, la dimensión, este, de la empresa, ¿no? La dimensión del sector, la dimensión del país, entonces, todos esos factores tienen que verse, digamos, de una forma holística, para poder establecer una estrategia efectiva, ¿no? Entonces, y bueno, la coronación de esto es que una crisis bien manejada va a impactar definitivamente en el valor y por ende en las finanzas de la empresa. Si la empresa estuviese, por ejemplo, listada en bolsa, ¿no? Como había estado mostrando en algunos casos, digamos, la bolsa de Nueva York o la bolsa de Lima, ¿no? Entonces, el valor de esas acciones de esa empresa obviamente se apreciaría si es que se tiene una percepción de parte de los inversionistas de que ha habido un buen manejo de una coyuntura como la presente. Entonces, recomendamos sopesar el impacto de las decisiones, no solamente en un corto plazo, sino también en un corto plazo, digamos, visto como una foto, no en forma transversal, sino también esto de manera longitudinal en el mediano plazo. O sea, cómo va a ser la empresa a lo largo de los años y cuál va a ser el impacto de nuestras decisiones, ¿no? Y finalmente, quería terminar con este pensamiento que es, fija tu rumbo a una estrella y podrás navegar a través de la empresa. a través de cualquier tormenta. Leonardo da Vinci. Bueno, y nada, muchas gracias y quedo atento a sus preguntas. Listo, gracias Luis por la excelente presentación que nos has brindado el día de hoy. tenemos algunas consultas por parte de los usuarios. Vamos a responderlas. A ver, por parte de la señorita Carmen nos consulta. Buen día, bastante interesante el tema. Quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo podrían aplicar las pequeñas empresas que, por ejemplo, recién se formalizaron y empezaban sus actividades y no tienen una espalda financiera? Ya, este, mira, en el caso de las empresas acá justamente ya se ha, se ha mencionado un, este, un, casi la cuadratura del círculo que se da en este tipo de programas. Y agradezco bastante esta pregunta porque me permite un poco elaborar. Lo que, lo que sucede siempre es que se pretende, digamos, hacer programas, ¿no? Eh, de ayuda, ¿no? A quien más lo necesita, ¿no? Pero por las mismas circunstancias o por los mismos mecanismos que se desarrollan, terminan llegando contradictoriamente a quienes menos lo necesitan, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Se hablaba mucho y esto fue quizás una de las principales críticas a programas como el mismo Reactiva, ¿no? Que, este, lo han pedido empresas de grupos grandes hasta que son grupos multinacionales grandes, ¿no? Eh, que incluso se cuestionaba y decían que es escandaloso que estos señores pidan, ¿no? Este tipo de financiamiento, pues, a, 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 cuando ellos pueden salir hasta el mercado internacional hasta podrían emitir bonos, ¿no? Cuando en realidad la idea era que se acojan precisamente las empresas más pequeñas, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que lo que sucede es que el gato está de despensero, por decirlo, ¿no? El, el mecanismo suena muy, muy, muy bueno, ¿no? Cuando se hace el anuncio y se dice, bueno, se va a dar toda esta cantidad de plata inmensa, ¿no? Que son, y, es un programa que históricamente jamás se ha dado en el país, ¿no? Por esas dimensiones, ¿no? Pero el tema es cómo lo haces llegar a quien más lo necesita. Entonces, ahí hay un tema de implementación, ¿no? Y, y económicamente y financieramente se da el mismo fenómeno que se da con el tema de los bonos, ¿no? Para las personas más necesitadas, ¿no? Como sabemos, si es que no se tiene una adecuada estadística, un adecuado registro acerca de las familias que están en extrema pobreza, ¿no? Malamente se podrían hacer llegar, ¿no? Efectivamente los bonos. Entonces, de la misma manera, ¿no? En la situación que me relata la señorita, ¿no? De una empresa recientemente formada que tiene, este, pocos meses de ingresos, ¿no? Entonces, va a pasar, ¿no? Que se va a acercar a su, a su agente financiero, ¿no? Y eventualmente le va a decir, mira, no tengo, este, no tengo para darte línea, ¿no? Porque todavía no tienes un, este, un, un track record conmigo, ¿no? Entonces, el, el programa, el programa que ha salido ahora, el de Reactiva 2, ¿no? Estaba permitiendo inclusive que, este, las empresas puedan, ¿no? Eh, acceder inclusive sin haber presentado balances a sus, este, a este tipo de, de, de facilidades. Pero eso va a depender, finalmente, la decisión la va a tener el agente financiero. Entonces, ellos van a, eh, trabajar, eh, simplemente, bueno, van a, van a, van a pedir, ¿no? Van a pedir, este, eh, las garantías, van a pedir, eh, que presenten, digamos, algún tipo de cobertura, y eventualmente, si la empresa está recién formada, quizás no les puedan, no las puedan, este, atender. Entonces, ahí regresamos a qué es primero, ¿no? O sea, ok, este, este fondo está hecho para mí, o no está hecho para mí. Porque si no, el banco, la financiera les dice, ok, yo te puedo dar crédito, pero te voy a dar crédito a mi tasa. ¿Mi tasa cuándo es? 27%, 30%. Entonces, la empresa está en condiciones de pagarla. Entonces, ahí ese es un poco, este, el, este, el dilema, ¿no? Mi recomendación, y esto es un poco lo que, lo que sucede con todo pequeño empresario, ¿no? Es, partamos primero, ¿no? de la, de la, de la finanza personal, la finanza familiar. ¿Qué quiero decir con esto? Que el enfoque, digamos, para una micro y pequeña empresa, ¿no? y su fuerza inicial, digamos, lo que, lo que le va a dar el empuje, ¿no? Para poder saltar esa, esa barrera, digamos, para su inmersión en el sistema financiero, siempre va a ser primero a través de la persona, ¿no? Entonces, en muchos casos, el pequeño empresario ha desarrollado ya una relación, ¿no? un poco más sólida por el lado personal con un banquero o con un, con su oficial de cuenta de la caja o de la financiera donde tenga, ¿no? sus fondos, ¿no? Que le va a permitir como persona inicialmente hacer un apoyo para su, para su empresa, Entonces, si lo estamos mirando como una empresa, como mencionaba la señorita que hace, no sé, poquito se ha formado, quizás si la empresa se le ve sola, ¿no? No la van a, no la van a ayudar mucho, a pesar de que hay estos programas que permiten, inclusive financiar dos meses de gastos, ¿no? Pero van a ver primero cómo es la relación con la persona que está detrás. Entonces, acá mi, mi consejo sería, veamos persona y empresa como un todo, ¿no? Y hagamos un acercamiento desde esa línea, ¿no? Y eso es lo que va a permitir que se pueda, este, superar, digamos, esa, esa primera barrera, que es la, la más importante en realidad, ¿no? Porque siguen, como digo, programas tan ambiciosos, ¿no? Estos 30 mil millones que se han dado, por ejemplo, en la reactiva 1, ¿no? La gran crítica que se ha dado es precisamente esa, señorita, que es que no ha llegado a quienes los necesitan, sino se lo han dado, a los que les es fácil, pues, coger el teléfono y llamar al banco y decirme, oye, dame reactiva, este, tres millones de soles, ¿no? Y ya, en un día ya tienen la, en cambio, los más chiquitos, es más laborioso, más riesgo, entonces, este, ahí es donde los bancos no tienen ese incentivo tampoco para, para poderlo trabajar, ¿no? Ese es un poquito mi, espero que le haya podido orientar mi, mi respuesta. Tenemos otra consulta por parte de Juan Javier Montiagudo, nos pregunta sobre, mencionaste sobre el contrato outsourcing, si tuvieras una pequeña o una breve explicación o descripción. Ah, claro, sí, la alternativa, digamos, del outsourcing se refiere, por ejemplo, a si yo tengo, este, todo mi departamento de contabilidad, en el cual lo tengo dentro de mi empresa, tengo, que es un área de apoyo, como nosotros sabemos, y son cuatro personas, ¿no? Eso me genera, por ejemplo, un gasto de planilla mensual de, este, no sé, pues, 20 mil soles, ¿no? Incluyendo todos los beneficios, ¿no? Sueldos brutos, etcétera, etcétera, ¿no? Este, y de repente, esa misma función, ¿no? viene una empresa, ¿no? De outsourcing contable, y me dice, ¿no? Y te cobro 5 mil soles. Entonces, esa es la decisión, ¿no? Si yo pago 20 mil soles, de esos 5 mil soles que voy a estar pagando, ¿no? A una empresa, y no tengo ninguna de las cargas laborales, y no tengo ninguna de las cargas laborales, inclusive voy a pasar por un gasto, ¿no? Lo voy a pasar como gasto esa factura, entonces, la decisión es clara. Ahora, si dentro de esos cuatro personas que están en el departamento de contabilidad, yo tengo de repente algún talento especial, alguna persona que realmente hace algo que el de outsourcing no tendría ni idea cómo hacerlo, entonces lo pensaría, ¿no? Pero si el tema se remite solamente a los números, como por ejemplo el caso que estoy relatando, creo que la decisión es obvia, ¿no? Para hacer el outsourcing, Entonces, outsourcing se refiere a todo lo que es sacar, digamos, de la operativa normal, ¿no? Aquellos procesos que no son el corazón de mi actividad. Si yo soy una empresa exportadora, ¿no? Probablemente yo no voy a necesitar tener un este, por ejemplo, soy un exportador de espárragos, ¿ya? Entonces, y tengo un departamento contable, ¿lo necesito tenerlo in-house o lo puedo contratar una empresa para que me lleve la contabilidad? ¿Puedo contratar una empresa para que me lleve las planillas? ¿Puedo contratar una empresa para que me lleve hasta el servicio financiero? O sea, todo lo que no sea la actividad propiamente de la producción de espárragos, ¿no? Y la exportación de espárragos, ¿no? Lo podría tercerizar. Eso es outsourcing, o sea, saco todo lo que sea de apoyo, ¿no? Y lo llevo a, me lo da terceros, sí. Tenemos otra consulta por parte de Luis Avila. Nos menciona dónde podemos encontrar la figura del impacto sectorial, ¿cuál es la fuente? Ya, este, el impacto sectorial, si estamos hablando, por ejemplo, lo que son variables macro o sector producción, lo más representativo, ¿no? Es el boletín semanal del BCR, ¿no? Ahí se puede ver cómo se están moviendo las diferentes variables, ¿no? Se puede ver por sectores, inclusive sectores productivos, el PBI, ¿no? Otra fuente importante, el BCR definitivamente es algo que, si uno quiere hacer un termómetro muy meticuloso de la economía, ¿no? La fuente es el BCR, ¿no? Y ya si uno quiere hacer una evaluación con propósitos de hacer una inversión de portafolio, ¿no? La, digamos, la fuente es la bolsa, ¿no? Ahí, digamos, hay que hacer un seguimiento más de las cotizaciones, los índices, ahí también se puede hacer una evaluación sectorial, pero, este, el componente sectorial ahí es mucho más agregado, ¿no? Porque, como bien sabemos, la bolsa es muy chiquita, entonces, la bolsa es una muestra, si se quiere, de lo que es la economía, ¿no? Es representativa, sí, porque, nos da un sabor acerca de cómo están percibiendo los inversionistas a los diferentes sectores que están allí representados, pero, como bien sabemos, no están todas las empresas que podrían estar, ¿no? La empresa, la bolsa realmente en cuanto a empresas listadas tiene 173, me parece, ¿no? Es una bolsa bastante chica, ¿no? Entonces, pero sí se puede ver, como digo, desempeño sectorial, o sea, de hecho, diariamente, si uno hace un seguimiento de la bolsa, uno puede ver cómo están moviéndose, digamos, los valores, ¿no? De las cotizaciones del sector financiero, del sector construcción, del sector minero, del sector servicio, del sector comercio, y puede abrir, digamos, y ver inclusive empresas en detalle, y puede analizar cómo están los fundamentos de cada una de esas empresas. Entonces, depende uno qué cosa es lo que está buscando evaluar, ¿no? Si uno está buscando evaluar el impacto económico, vamos al BCR, como fuente, el boletín semanal, y si uno quiere ver el impacto financiero, ¿no? La fuente que recomendaría sería, pues, este, los índices de la bolsa, ¿no? Las estadísticas de la bolsa. Sí. Listo. Tenemos otra consulta por parte de Yuri Martínez. Nos menciona cómo una empresa puede armar un plan de contingencia. ¿Qué características debe tener este plan? ¿Qué características debe tener este plan de contingencia? Ya, este, en realidad es, es bien interesante tu pregunta, porque, este, yo justamente hace una, una semana, edité una charla de resiliencia, justamente, ¿no? Y ese es, este, esa es parte de lo que es, este, la estrategia de resiliencia de una empresa, ¿no? para que la empresa pueda desarrollar, digamos, una capacidad de respuesta, ¿no? Y en este caso, si lo hacemos, lo podemos hacer en diversos planos también, ¿no? Y uno de los planos que justamente es el que nos ocupa ahora, es el, este, el plano financiero, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que hacer es pasar revista primero de cada una de las variables, ¿no? de nuestros estados financieros y ver cuál es su situación, ¿no? Y como decía, este, al hacer esta revisión, digamos, se puede hacer, eh, lo que es esencial para toda empresa, que muchas empresas ni siquiera lo hacen, pero en realidad lo hacen solamente cuando, cuando se van a presentar de repente a un banco, qué sé yo, pero se tiene que comenzar con el flujo de caja, ¿no? Algo que es básico, ¿no? Entonces, si, si uno solamente en el, en el mismo ejercicio de hacer un flujo de caja, ¿no? Por el tipo de componentes que le tiene que poner al flujo de caja, que es nada más y nada menos que las variables que nos van a dar caja, ¿no? Que van a proteger nuestro tesorito que tenemos que tesor, que proteger en el corto plazo. Entonces, ahí justamente, eh, nos vamos a responder a las preguntas, ¿no? Propias de un plan de contingencia financiero, ¿no? Porque yo voy a decir, ok, qué acciones tengo que tomar, ¿no? Para, este, evitar, digamos, quedarme sin caja, ¿no? en qué momento, en qué momento voy a, yo, este, a pedir un préstamo, y el momento de pedir reactiva, ¿en qué mes lo pido? ¿En qué mes, este, este ya es momento, ¿no? De, de refinanciar mis deudas, es momento de hablar con mis proveedores. Muchas empresas han hecho eso en el día cero, lo cual en realidad es, este, encomiable, porque en realidad es lo que se veía venir, ¿no? Entonces, bueno, si no se ha hecho, se debería hacer, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a yo hacer mi cronograma, no? Ok, ¿cómo voy a calzar yo mis, este, mis ingresos con mis salidas, no? Entonces, para eso, bueno, pues, primero cojo mi directorio, llamo a todos mis clientes y proveedores y veo cómo va la mano, ¿no? Entonces digo, a ver, en los próximos seis meses, a ver, voy a tener todos estos ingresos y voy a tener que hacer todos estos pagos. Entonces, eso me va a permitir correr justamente, los pagos lo más atrás posible y acercar los ingresos lo más cercano posible o generar ingresos lo más, de la manera más inmediata posible a través del movimiento de los activos. Y los saldos negativos que tenga, ya tendría que estar proyectándome a ver cómo los voy a financiar, ¿no? En ese momento, y ahí es un poco amarrando lo que mencionaba hace un caso, hace un momento, ¿no? Ya, este, para pequeñas empresas, en realidad la figura de la persona y la empresa, a veces se dibuja, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, este, ver si es que va, va a requerir de repente, el, este, la empresa, alguna forma de respaldo por el lado de los dueños, ¿no? Por el lado del capital, ¿no? O el propietario, ¿no? Pero básicamente el plan de contingencia parte de eso, ¿no? Y en esta circunstancia, parte del análisis de la variable clave. La variable clave en este momento es caja. Entonces hagamos el flujo de caja, hagamos un plan financiero, y en función a ese tipo de, de variables, digamos, el, el checklist que es, que sale, es el plan, ¿no? El plan de contingencia para poder resistir esta situación, ¿no? En los próximos meses, ¿no? Claro. De los, este, las fases, por ejemplo, en las cuales va a estar inmersa la empresa, ¿no? Que esas, esos, esos son hitos dentro de mi plan, ¿no? O sea, si, ah, ok, entonces, si yo voy a entrar a operar en agosto recién, entonces a partir de agosto voy a estar generando ingresos, ¿qué voy a hacer en el, en todo este tiempo? Si voy a tener todavía los gastos, ¿cómo los voy a cubrir? ¿Tengo ahorros? ¿Puedo vender este, algunos activos? ¿Puedo alquilarlos? Entonces, ¿cómo calzo mis ingresos con mis gastos? Entonces, eso es lo que nos hace resilientes, ¿no? Porque lo peor que no se puede, o sea, lo peor que no se, que se podría hacer es no hacer nada, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es ponerse en acción y este, y hacer ese bendito plan, ¿no? Así es. Perfecto. Gracias, Luis, por la presentación. Definitivamente tenemos mucho más consulta por parte de los usuarios. Recuerden que el contacto del especialista está justo en esta diapositiva. Bueno, Luis, ¿algunos comentarios o palabras finales? Nada, este, este es un, una coyuntura muy especial, ¿no? Para, para todos, muy retadora para, para las empresas, sobre todo para las empresas, orientadas, digamos, a, a sectores portadores que han sido tan exitosos en los últimos años, ¿no? es importante el ser, es importante el ser, ver, digamos, de una forma realista, ¿no? Esta, esta situación, no desesperarse, como decía, y siempre, no perder el optimismo, ¿no? No perder el optimismo y, y no tenerle miedo tampoco, si se da el caso, digamos, de que tengamos que reconvertirnos, ¿no? porque también eso es algo que es, este, natural y que podría ser la, la llave del éxito y cosas que nos van a ser más fuertes en el futuro, así que, tengamos, este, ponderación y creo que las cosas van a manejarse bien, ¿no? Gracias. Agradecemos a todos por la asistencia y la participación al día de hoy, nos veremos hasta otro miércoles del Exportador, nos estamos viendo, que tengan un bonito día. Gracias.